Música Hola, obviamente yo esperé hasta las 3 de la mañana Para oír mi propia voz Porque no cerré la pantalla de mi propio stream Así mismo Esperé a las 3 de la mañana para poder streamar esto Se llama The Sinking... En realidad no, es porque me quedé dormido La cosa es que hoy vamos a jugar a este juego The Sinking City Que es tipo un juego de Catutulu Tutatu, ok? Vamos a ver si los subtítulos están... Porque no suelen estar Prendidos en los juegos de Catutulu Solamente en eso, en los juegos de Catutulu The Sinking City No sé qué mierda es Bienvenida a Helida Querido señor Charles Reed Es un juego de detectives Pero con elementos tipo de... Tutor también O de pelea Parecido a... ¿Cómo se llama el juego este? El año pasado, ¿dónde somos un vampiro? Vampire luego se llama O Vampyr ¿No se llama? Vampyr O sea, empezamos ya luego con una vagina eléctrica ¿Qué? Un poco apurante Doctor House ¿Qué es lo que pasó? Soñó con vagina dentada ¿Qué pasa? No encuentra su... 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 ¿Cómo? Su... Su... ¿Dolane? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cobre café Tomaron esas pills en nuevo Y no les callo Quepa Quepa Será pobre Dr. House Bueno Ojalá que cuando tenga que abrir alguna puerta diga It won't open It won't budge Ay por eso A veces pasa eso A la gran puta Soy calamardo 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 Espera ¿Cómo es? Tipo Jack Parrow ¿Qué pasa? Ah de Sinking City ¿Entendés? Sinking City ¿Qué quiere decir Sinking City? Guay Ciudad hundida sería Ok Me parece el chupón ahí El pillote ahí La ciudad hundida O la ciudad que se está hundiendo Sería Bueno Se puso un gorrito Así que esto es todo en serio Carajo Banco Caronte ¿Qué quiere decir Caronte? Pira cobre No quería hacer Perdón señor Casillero Cosillero Iba a decir ¿Qué? Ahí está No Espera Parece que hace un dab raro Ahí está Vamos a buscar Muelles y casquillos Ah claro Muelle Esto no es Muelle Fero Muelle Carta de J De Vandenberg Querido señor Charles Reed Charles Reed Tal como solicitó He investigado Los brotes de histeria Y las visiones De la ciudad De Oakmont Massachusetts Resulta que están todos Haku Por eso No Eran todas correctas Las suposiciones suyas Los casos son más frecuentes Aquí Hombres y mujeres De todo el país Se ven Atraídos a Oakmont Torturados por las visiones Similares las suyas Que son las vaginas dentadas Una ciudad que se inunda La presencia de algo enorme Pero desconocido Por casualidad creo haber encontrado Las fuentes de su dolencia Y a una persona que podría ayudarle Prepárese y venga a Oakmont Tan pronto le sea posible Le recibiré para ayudarle lo que sea Johannes Van Berga Bien ahí Camara plegable Le bajo Pulsa C para activar Cuaderno Ok Ok Se desactiva De mi cuaderno De una carta Eh Transfondo Que sería Ciudad Ah sería el códex Más o menos Habilidades Ok Tengo la trampa de Caitlyn Experiencia Mil O sea tengo que farmear la experiencia Usando las habilidades Supongo Pon trampas El doble de rápido Dice O sea que ya puedo usar trampas Porque mi voz Puso así como abuela Mi voz Se murió ahí Reciente Lleva 7 balas de pistolas más Disparar las pistolas Somos que vamos farmeas Así Empaquetado inteligente Lleva hasta 25 unidades Cualquier material de fabricación Ok Epa A gun A gun Te parece mucho a la voz De el detective De Carlos Bacatuli Están reunidos las pruebas claves Cierto una pistola Es una prueba muy No hay que fiarse Una Oakmont Waiting for you Antes no suena bien eso ¿Qué es esto? ¿Tiene un icono o es? Sí un icono es eso Pero no puedo hacer nada con eso Yo clickeo y no pasa nada Ok Ok hot Space para trepar No quiero hacer eso Quiero hablar con esto Muy bueno Y bueno Me abro entonces ¡Qué asco! ¡Merciación chale! ¡Qué lo 행복an de finalmente encontrarte en el mundo! ¡Gracias conocerte! ¡Gracias cobre viejo! ¡Tenés! ¡Vanderburg! ¡A tu servicio! ¡Tené conjuntivitis, papá! ¡Sos putas tubos vocables! ¡Oh! ¡Le fumó alto, Fasolín! ¡Por favor, llamame Johannes! Pero, ¿dónde están mis vagas? ¡Déjeme chuparle el pene, señor! Así es, como lo hacemos en Oakmont. Ese es nuestro saludo. Aunque sea, es lo más importante. Eh, acerca de mi problema. ¿Qué pasó con la ciudad? Bonito traje, lejos. No parece que la mayoría es los mapas. Y este pokebote que yo leí. Este pakebote. ¿Qué es un pakebote? Hay una gran inundación. Ok. Pero estamos acá. Bueno. Sí. Acércate de mi problema. Bonito traje. Bonito traje, vamos. ¿Y qué me importa? Eso no tiene nada relevante a la investigación. Igual no. ¿De dónde consiguió eso? Eh, eh. Dígame. Usted robó, ¿verdad? Acércate de mi problema. Dijo que conocías a alguien que me puede ayudarme con mi problema. Las visiones han sido más peor. Deja de fumar fácil, señor. Eso es... La oportunidad de no hacer tanto, entonces no va a soñar más con vagina. Dentada. Gigante. Un olor a gaviota. No es lo pescado. Olor a gaviota. Olor a gaviota. Que sería... Olor a pescado muerto. ¿Dónde está Robert... Tro... Tragam... Tragamorto? No te preocupes. No te preocupes. Seguramente es uno de esos otakus. Eh... Necesito alojamiento. Espera a la inundación. Toma. Qué puta. Ojalá fuera así también por acá. Con una buena inundación. No levantes. Apenas llovina ya se inunda. Me imagino seis meses. Seis meses de lluvia acá. Hija de puta. No, se suspende. Se cae de la economía así. Te va a caer más de lo que está, perdón. ¿Cómo es el señor Tragatortos? Criatura. Patron. No, tranquilo. Necesito alojamiento. Por favor que no tenga gotera en el café. Si allá, ya sea limpio ahí. Hay un lugar en tu nombre en el Hotel Devil's Reef. Es el... Suena... Que tipo... O tener... Así son las direcciones... Hasta ahora son las direcciones acá. Lo que todavía no se desfían del GPS, por alguna razón. O las direcciones son... O tener que subir hacia... Tener que bajar. Y se va a encontrar un señor que está borracho en el suelo. Está pescando. Así que piensa que está jugando a Minecraft. Y después... Tener que ir hacia los derechos. Y después... Tener que bajar. Y después... Tener que bajar. Y después tener que bajar. Y después tener que bajar. Tener que bajar. Y tener que bajar. Y tener que bajar. Y tener que... La... Cada vez más. Espacio entre la... La... La E. La E. Eh... Arr... Bueno... No estoy prestándole otra atención a esto. P***! Tiene un espacio para la filosofía de tó... Que p*** la filosofía importante. Ahí se fuma porro. Qué buena filosofía. Míralo de sus ojos. Ustedes filósofos señores. Que notan. Que p***. Gracias por ayudarme a obtener mis barracks. No, no. El placer que me haces. Oh, antes de ir. No te preocupes. No te preocupes de eso. No te preocupes de eso. No te preocupes de eso. Sí, tenía que ir. ¿Ya puse la marca? Ahí está, ahí es la marca. Vamos a ese hotel. Bienvenidos a Oakmont. Me parece muchísimo al mapa del otro Carlos... Carlos Cthulhu. El que también sos un detective. ¿Por qué en los juegos de Carlos Cthulhu tenés que ser un detective nomás? Oh, este no es un detective. Se viste como uno, así que yo supongo que sí es. ¡Hue puta bestia! No me preocupo de tus malditos. ¿Qué diablos? ¿Por qué hay un hombre simio acá y nadie dice nada? ¿Usted, Sr. Mono Tromontón? Ah, perdón, Sr. Robert Tromontón. Sí, váyase la mierda. De acuerdo. Mi nombre es Charles Reed. Soy un investigador privado. He llegado de Boston. He dicho que podrías ser un investigador privado. No parece nada. Bueno... Tal vez podamos ayudar. Este es el mono de... ¿Cómo es? De ese cómics. El que tiene un cerebro. Ah, no. Ese es un mojojojo. Bueno, ¿qué le ha pasado a su hija? Por qué le ha pasado a su hija? ¡¿Y si tú te vienes o no, no?! Ha, 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 ha. ¡Haz, ha, 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 ha... ¡Haz, ha, 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 ha! Y hace calor encima, y estás pirabaí. Propones este video y te pone más pirabaí, porque no estoy prestandole atención a la historia y vos seguramente querés prestarle atención a la historia. Así que perdón si lo haces. Innsmoucianos. Innsmoucianos. ¿Quiénes son los Innsmoucianos? Y son hombres pescados durante, ¿verdad? Claro que sí, monstruos y tío Formoson. Tía, ¡cubre! ¡Ictio Formos! Grimhaven Bay, Salvation Harbor. Grimhaven Bay, Salvation Harbor. Yo ojalá que no tenga el saber en memoria de todo esto para hacer un rompecabezas. ¿Le han quitado el trabajo a los pescadores? ¡Prendeta! ¡Prendeta! ¡Oh, Dios mío! No se les saca el trabajo a los pescadores. O sea, a los pescadores. O sea, primero están los Uber y los Uber reciben una paliza de los taxistas. Y después vienen los pescadores y le pegan a los taxistas. ¿Por qué? ¿Por qué no le robaron los taxistas? Su... 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 su trabajo. Es que los pescadores están muy... Tire y va ahí porque hace calor. Y tienen que pegarle a alguien y justo están los taxistas. Además, si vos le pegás a alguien que le está pegando a alguien, entonces... ¿Te redimís, supongo? Porque... Aunque lo que tendrías que hacer sería... Evitar que peleen... Pero ponele que... Pones por excusa que... La persona se está accediendo demasiado. Y... Ahí le podés soquetar bien. Podés pegarle un codazo en la nuca o algo así. Eso... no hagan porque... Eso puede matar a... Eso puede matar a una persona. O por lo menos le puedo dejar parapléjico. Quintoapléjico. Sextapléjico. Se puede ser sextapléjico. Quintupléjico se puede ser, ¿verdad? Oye... Porque... Si sos cuadrapléjico, entonces quiere decir que... Las... Cuatro... Sus cuatro... ¿Cómo es? O sea, los brazos y las piernas no contestan. Pero eso es quintupléjico. Quiere decir que... Tu cara no contesta. Y si sos sextapléjico... ¿Tu torso tampoco? O sea, no... Si vos podías hacer como Shakira... Ese movimiento de la panza no va a poder matar. Pero se puede ser... E... Ept... Ept... Epléjico. ¿Eh? ¿Cuál sería el siete? ¿Tu cosmos? Bueno... ¿Qué atentísimo? Qué puta... Vare... Ah... Yo leí... Vare acá. Tus rasgos son peculiar. ¿Por qué son monos? Eso directamente. Muy peoso monito. Ah... Tu linaje. O sea... Ah... Ustedes son los que comenzaron con el SIDA entonces. Ya. Ya. Entendí. Mi padre se cogió un mono. Hija de puta. ¿Y qué vamos a hacer? Salió con una familia real concreta y bendijo nuestra prueba con unos rasgos. Vare... ¿Qué significa Vare? Y ese que te da después de... De que... Usted fumó una, ¿verdad? Bueno... Le va a dar... Dentro de un rato le va a dar... Vale. Amén sería, ¿verdad? Cerrando el trato. Algo así. Un amén. Háblame del caso. Un... Un vaso. Un vaso. Un vaso. Yo te lo dije todo. Después de ir a la expedición... Albert fue encontrado en el sur en una cana de vida. Este vecino supuestamente traje a la casa. Y después me dejó de llamarme. Pero cuando llegué,... Mi hijo no estaba en algún lugar. Acá yo encontré un yye. A mí medio humedo pero puré desde el ciruella. Entra todo ¿Dónde está la casa del pescador? De la correa, pero decime nomás Me acaba de decir Googlea nomás ¿Dónde está el guatezo de la vida? Nada, qué sé yo Usted es detective me va a hacer Ah, bueno, este sí me va a decir tranquilo Bueno, de la correa De la correa Al final sí soy detective, qué puta ¿Por qué todos los juegos de Cthulhu Tenés que ser detective? Aunque no sé si hay Cthulhu acá Pero parece que La vagina dentada Era Shogoth capaz Bueno ¿A qué? ¿Hacia ¿Se puede entrar ahí? No Bueno Vamos a entrar por Decapio Ah, pero mira Va a poder subir Por la Qué puta De la correa No, por ahí no Ahí va Mira vos Spider Chucky soy Spider Chucky Correa, no se puede subir ahí vos Pero se puede subir ahí, ¿verdad? No Pero acá sí se puede No Y bueno Lo intenté Lo intenté A ver tu arma, hermano ¿Por qué todos tienen el logo de De acertijo? Bueno Vámonos más directamente al hotel Porque quiero ver Quiero explorar un poquito esto Eh, mamá Decir que InCity salió hace un mes Por ahí Eh No O sea En los comentarios decía que era medio lento Y entiendo por qué Pero es un juego de detective en AP ¿Por qué? ¿Qué puta vida te va a esperar? Es un juego de detective Pero va a ser lento Tienes que analizar Tienes que Procesar los datos Eh De entre tanto De entre tanto Tienes que Perder el tiempo Masturbándote o algo así Porque te Te pones tan nervioso De no poder resolver algo Que te empezás a pajear Y está bien Es totalmente normal Me dijo Matías Sigue Tira porr another Tiene que Savara el testamento Su hijo Señor Tra tartmonea He encontrado esto en prato de salvavidas Parece que es el Testamento de su hijo Oh jod VC Bueno ¡Hey! ¡ eli! Cuento Porrants Adiós Hola Adiós Adiós El Te doy las instrucciones claras que no son. Selectible. Tiene que decir. Así creo que era San Gil. Ok, por acá habíamos ido ya. Pero ese señor que está acá. Paseando. Ah, pero acá hay otro. Le sobra una bala, amigo. Le voy a dar una bala. ¿Vos estás comiendo choclo? Está tocando la armonía. Ahí está. Ahí empezó a sonar. No estaba escuchándola. Echare la mano del raporto. La comida de los carpinteros. Bueno, comida de carpinteros. No entienden. Están en todas partes. Una bruja. No me acuerdo. Poso, la pitoniza. Sí. El oráculo. No sé por qué. No sé por qué en el... En Matrix 1 le decían oráculo en la traducción. Pero en el 2 y el 3 creo que le dicen la pitoniza. Por algunas razones. ¡Fucking bullshit! Es genérico, ¿no crees? Mmm... Veo muchas cosas, chico. Y yo creo que usted respirará aire. Y morirá algún día. Y se lo dice a Deadpool. ¡Ah! Tu dinero no tiene valor aquí, newcomer. ¡Oakmonteños! ¡Pfff! ¡Oakmonters! ¡Oakmonteños! ¡Qué puta! ¡Una bala! Bueno. Está bien. Una bala. Creo que una bala no me acuerdo. Voy a hacer algo... Alguien me va a romper la colada. ¡Muchas ganas! ¡Qué fuerte voy a morir! No creo que lo siguen. No creo que lo siguen. Veo viejo y nuevo. Un corazón duro contra un rojo. Quien vende, tú vende también. Pero solo lo verás dentro de la caja de metal. Y todos los billetes, circulados por los muertos. Una carrera de uno al otro. O puede ser que sea literal. También. Eso no tiene sentido. Bueno, dame mi bala otra vez. Por favor. ¿Qué vas a hacer luego con la bala, eh? Ok. Cuidado con la bala. Me timaron, boludo. ¡Ah, mira! Me devolvió la bala todo. Bueno, creo. Ok, perdón, señor. Bienvenido a Under the Kill. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Adiós, quiero. Ah, adiós. Acá no tenemos... No somos religiosos acá, pero... No... ¡Mira, mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos sos el mismo que está abajo, señor? ¿Qué haces acá arriba, señor? Este es el truque terror cual, le voy a meter. Creo que estaba haciendo eso, señor, si ese estaba abajo. No... Dijo eibody. Dijo uendpach. Te cumplió lo que quería. otra vez ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Decime qué vas a hacer? ¿Vas a repetir? Bueno, ayer tenía demasiado sueño como para googlear todo lo que tenía que hacer La cosa es que tenía que revisar otra pista más, una pista más, después tenía que bajar acá y activar mi modo Batman Y eso hacía que unas figuras humanas aparecieron por acá, ¿verdad? Y después vine por acá y había una bala En algún lugar de por acá había una bala Acá está una bala La roteé y decía Tiene que examinar todo lo sangre Lo que pasó algo pareció a Remember Me Que es un juego de Capcom que nadie se acuerda de ese juego Porque nadie jugó O el que jugó está loco, yo jugué todo y completé el juego de hecho Porque me gustaba la atmósfera Pero por eso no El gameplay no era tipo Vos podías combinar combos y esto es abuelo ese Pero... No sé, pero igual lo agarré y lo gané todo No sé por qué Hay un juego mucho mejor que ese En ese momento Yo decidí jugar ese Después vine acá y había un charco de sangre Y dije Cosas que dicen los detectives A ver Primero voy a subir acá Porque yo directo bajé nomás No hay nada A ver Eh... Bueno Vamos a hacer progreso A ver Esco de puta Ya que había dejado A ver Abrí esta puerta y... Estaba atroz Un tiro letal en el frente al frente Hay un enemigo acá, ¿verdad? Purete Que loco Vick el Chovy ataca Me estoy volviendo loco parece Por ver el Vick el Chovy ¿Le puedo matar? A ver... Aguardo Vamos a matarle a Vick el Chovy Qué nice Lo que yo quería hacer es que se vea algún bicho Qué puta Guacala se tuvo... Ah, que estoy viendo cosas Estoy viendo cosas ¿Eso qué es? No soy puta Me está haciendo mal ver el Chovy Ahí está Ah, una bala nomás Pobrecito Chovy Le voy a hacer Mmm Mmm Y mmm Ahí está Y mmm Va a sobrar Cuatro Pero con mis huevos Y bueno Es un juego detective Esto fue... Esto lo estoy haciendo otro día por separado Quería nomás que se viera algún bicho en este fucking juego Es verdad Es muy lento el juego este Y acaba de desaparecer el bicho Ya te da No vayan a limpio cuando llueve Desagra Y bueno En el domingo No vayan a limpio cuando llueve Tiene por tu